Hasta el corte del 21 del marzo se tienen 328 quejas y como siempre hasta ahorita los cuerpos de seguridad son los que encabeza. Estamos hablando de la Policía Investigadora con 43, el año pasado tenía 38, hay una suma de 13, los agentes del Ministerio Público tienen 50, el año pasado tenían 41, un aumento de 10 quejas. Estamos hablando de la Dirección Municipal de Ciudad Pública que también es a la alza con 36 quejas, teniendo 32, o sea 4 más y le siguen las escuelas primarias. Bueno, pero las escuelas primarias hasta ahorita tenemos cero, lógicamente por la misma situación que estamos viendo de la pandemia. Tenemos 9 quejas del Instituto Mexicano del Seguro Social que el año pasado tuvo 16, le digo que siguen las quejas, pero como que ha habido más conciencia y solidaridad con el gremio del sector salud. Y las escuelas secundarias tenemos solo 3, el año pasado tuvimos 13, es una reducción del 10%. Entonces sí, 328 quejas al corte casi representan un poquito más del 50% de las quejas del año anterior, pero como les decía, me gustaría, me gustaría, hubiera gustado decir que fue por conciencia, por capacitación. No, la verdad, el efecto real ha sido el efecto de la pandemia, que en muchas instituciones no están trabajando o reducido su personal y es por eso que se ha bajado el número de quejas. Si se da un regreso a clases, ¿sí entonces ustedes esperarían que este número aumentara? Posiblemente sí, lo más que yo creo que ahorita se están dando únicamente en el sector privado. Creo que ahorita las autoridades en el sector público no han autorizado hasta el momento y yo considero que es lo correcto. Ya hemos hecho el esfuerzo de más de un año para cuidarnos, sobre todo porque a través de los niños se demueve, yo creo que toda la ciudad con el traslado de sus padres, los niños, la rotación pudiera generar, como pasó en Campeche, que lamentablemente desde un estado a la vanguardia, que se había mantido casi todo el año con un semáforo verde, ahorita retrocedió con un semáforo amarillo a raíz concretamente de la apertura, en este caso, de las escuelas. Entonces, yo considero que ya estamos a semanas del cierre del periodo, yo creo que ya valdría la pena reconsiderar, somos muy respetuosos de la postura que han tenido los colegios privados, hay que respetarlos, muchos de ellos lo decidieron, lo consultaron, y adelante, ojalá no sea, lo vuelvo a decir, una situación que permita un repunte en esta nuevamente de los casos de COVID, porque hay que recordar que no han vacunado y no se vacuna casi ninguna parte del mundo a los niños, ahorita apenas empezó la vacunación con 50 a 60, entonces todavía falta mucha gente por vacunar, y eso hay que tener también conciencia, pareciera que la gente ya, que hemos solventado la pandemia, y la verdad, yo creo que estamos avanzados, pero todavía hay un riesgo latente, y vuelvo a decir que esta es una enfermedad mortal.